¡Suscríbete al canal! 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 De estos cafés me gusta más este Pero bueno, vienen los dos cafés Sirven de todas maneras, los dos diferentes tonos Viene este que es marrón claro, es un tan Que yo los conozco como beige o kaki Qué bonito Y viene otro muy parecido a este Y este me parecía que está como arena Dice gris pardo Se me figura como color arena Sí, vean, es como un color arenoso Muy bonito también Viene este otro Y este es el raspberry El color frambuesa Wow, este está muy bonito Oh, este arándano pintó bien Ok, sí, ahí está Pensé que no, no funcionaba Algunos de los colores tengo que mezclarlos todavía Viene este cranberry Arándano Ay, este qué bonito también Vean este color, qué bonito Muy diferente a todos los colores que tengo Y este es un cherry Un cereza Eso sí Este es como un rojo básicamente Nomás se llama cereza Viene este que es un taffi Un caramelo No sé por qué se llame caramelo Pero se llama caramelo Ok, y ahora este viene siendo un fuchsia Y este es un rosado mediano En mid pink Es como un rosa más bajito Sí, vean eso Ah, este qué bonito Light pink El rosa claro Ah, este qué bonito Este se me figura así como, no sé Como las conchas Como que una concha La podría pintar con este, no sé Se me figura como eso Y bueno, el último que viene Es este que es el color durazno El peach Eso sí Pues sí, es ese Estos como les digo Estos que están aquí Son estos que están viendo acá O sea, son todos estos Vienen siendo estos Ahí está Sí, sí Vean qué bonito Todos los colores están Están muy bonitos Les digo, tienen dos puntillas Me gustó eso que tengan dos puntillas Porque te da dos opciones a usarlos Están muy padres Este, bueno, es un mezclador Para los diferentes colores Y bueno, ahora vamos a intentar Utilizar el sello Como les digo Este sello sí ya está súper usado Pero pues bueno Vamos a intentar Usarlo Y vamos a ver Qué tal Y este se supone Que le pintas encima Para básicamente Vas a poner la tinta Bueno, yo creo que voy a poner La tinta En todo esto Lo que es el área De las campanas Vean, ahí está ya Y como verán Ahí tiene su sello Obviamente que No le puse la opción Este sello ya está bien viejito Pues ya ni siquiera pinta bien Pero así se da la idea De que dependiendo del color Que le pongas Va a hacerte el sello Entonces bueno, pues sí Y puedes hacer de hecho varios Vean Eso sí, está muy padre Desgraciadamente Este sello ya está súper usado Pero se da la idea De que le pones tu tinta Al sello Y ya puedes imprimir En vez de tener Ya ven que hay unas Lo que son las cajitas Estas para los sellos Y todas son de un solo color En este caso Lo padre es Que puedes usar esos Para pintarlo Del diferente color Los diferentes colores Que quieras Y ya cuando Sellas Pues te quedan Con diferentes colores Como lo vimos aquí Con las campanas Así es Les digo Desgraciadamente Este sello ya está Muy viejito Pero bueno Ahí se dan la idea Para qué son En cuanto a Los sellos Pero bueno Mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gusta No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y pues déjenme saber Si ya conocían Estos colores La verdad Me encantaron los colores Me encantó Que tienen la opción Del sello Que les digo Yo no lo gustan mucho Porque yo realmente No uso muchos sellos Por eso realmente No No es como que Para lo que yo no quería A pesar de que es un stamp Set Yo lo quería más que nada Por los colores Y están preciosos Me encanta Porque pareciera Como que si fueran Colores de agua Como watercolors Me da esa impresión Como que pintan así Y les digo Tienen el lado De brocha Más oscura Y lo tienen O no Más gruesa Y la otra Y la otra Más delgado Y la opción De colores Está muy padre Muy diferente A lo que estamos Acostumbrados Me encanta Que tiene los diferentes Verdes Los diferentes Rosas Este está bien bonito Este me encantó También Entonces si Tiene muchas opciones Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y espero que les haya gustado El video Hasta la próxima Bye mis hermosos Adiosos